Gracias por ver el video 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 Eso sí, no es que no lo tienen no es que no lo tienen Lo tienen porque han construido y lo han generado ese conocimiento qué valor se le da Ella tiene mucho para enseñar tambien bueno, muchas gracias entonces vamos a darle ya pero por favor no voy bueno reclamando también algo de Alfonso y esto que hablan de la cuestión de un movimiento pedagógico mi pregunta sería ¿qué aportes les ha traído ustedes para una construcción pedagógica y este diálogo? ¿no? ya, entonces ahora poder decir ¿así? bueno, yo me siento interpretado por nuestras últimas intervenciones del compañero que se pregunta por el campo de la salud la pregunta de la compañera donde están los oprimidos entonces yo creo que una cosa y conecto con lo último una cosa que creo que nos ha ayudado todo este campo de las pedagogías emancipadoras es ampliar la idea de lo educativo en el sistema moderno capitalista lo educativo se concentró en la escuela en el sistema escolar y allí buena parte de sus proyectos de reproducción tecnológica se ha dado y también allí es un campo como algunas de las intervenciones lo hicieron en el que hay que luchar pero estas pedagogías emancipadoras también se la han jugado por fuera del campo escolar en la medida que han reconocido que otros espacios y otras prácticas sociales son muy educativos como es el caso de las luchas en los momentos sociales pero también desde el punto de vista hegemónico también todo el campo de la cultura de los medios de aspectos aparentemente educativos como la diversión las nuevas tecnologías aquí también hay un campo educativo en disputa entonces conecto con algo que esta mañana yo me presentaba alguna compañera de un bache popular comentaba como además del trabajo que hacían ellos con el bache y había creado un espacio de trabajo en salud con unos promotores en salud entonces ahí hay un espacio donde el chico que no va y no ha ido a la escuela pero que se encuentra en nuestro país por ejemplo hay bibliotecas populares o otros espacios de encuentro que se asumen también como tareas de la educación popular encuentra un lugar allí de reconocimiento un lugar donde puede poner en juego esos saberes que no son reconocidos en otro contexto pero también sumarlos con otros en proyectos en experiencias en procesos organizativos uso de lucha entonces creo que una primera idea es clave mirar allí que lo educativo está en todas partes pero también como campo de disputa puede ser reconfigurado pues en estos sentidos emancipados y también me siento con la última pregunta muy convocado con lo que dijo el compañero italiano de habernos puesto un escenario más amplio todavía es el de la vida y una de las compañeras que está aquí al frente que es teóloga también que se sintió impugnada y es muy clave es decir entonces miren nos pone incluso un desafío así como las luchas ecuatorianas y bolivianas nos han puesto de presente que la idea de los derechos va más allá de los humanos y tiene que ver con la patria mamá tiene que ver entonces pues yo me siento muy interpelado a pensar unas pedagogías emancipadoras de la vida más allá de lo humano o más bien reconociendo que lo humano es solamente una partecita de esa vida que fluye y que también puede darnos muchas pistas para la emancipación es decir hoy por ejemplo muchos de los proyectos más depredadores que son las políticas extractivistas pues pasan precisamente por esa razón en sí moderna colonial patriarcal de creer de que los humanos podemos echarle mano a todo lo que es la naturaleza para y lo que uno encuentra en las luchas sociales especialmente los pueblos territoriales campesinos indígenas es que muchos de ellos sus decisiones pasan no solamente por lo que conversan en sus asambleas sino que también le consultan al río le consultan a la montaña y aquí de pronto salen unos consejos muy sabios de cómo construir la emancipación humana y de la vida pues cómo me siento que he podido aprender creo que me pregunto si estamos todos aquí aprendiendo discutiendo gracias a la apertura de nuevos espacios y ahí creo que sí deberíamos agradecer a agradecer a esta universidad agradecer a Claxo de abrir rechas abrir espacios porque sin estos espacios pues no estaríamos aquí y entonces yo me siento muy afortunado de haber escuchado estas preguntas me identifico mucho con los estos campesinos italianos ¿no? este es ahí un diario de abuelito sí y en fin siento por eso creo que somos todos hijos de yigas ¿no? y me pregunto también para responder a la cuestión de la de la formación docente me pregunto si las escuelas las instituciones de formación docente son capaces realmente de abrir espacios de formación en educación popular porque hasta ahora hemos visto que son incapaces al menos lo que voy a ver formar en términos de educación antiracista de educación antisexista de educación anticolonial ahora como no podemos idealizar la educación popular tampoco podemos idealizar a la educación normal rural en México que solo no alcanza a formar 2% de los maestros que entran en el cielo por supuesto como ustedes saben las escuelas normales donde los llevaron de donde vivos se los llevaron y los queremos pues son espacios politizados pero no es suficiente recibir una formación creo me pregunto si es suficiente recibir una formación crítica para luego tener una práctica crítica y eso me remito a mi propia formación mi trayectoria personal si yo de niño y de joven no hubiera recibido pues eso que llamamos educaciones populares en las Europas que es bastante diferente yo no sé yo no sé si hoy yo tuviera en la universidad una práctica que tiende a ser crítica porque lo he podido vivir y experimentar y cuestionar y etc entonces pues de ahí la dificultad de pensar en un currículo nacional de formación docente que pudiera tomar en cuenta estas diversidades entonces pues si soy pesimista creo que los currículos deben ser regionalizados a raíz de discusiones muy fuertes desde asambleas de barrios asambleas de campesinos etc y por supuesto no hay que dejar la educación menos elismo popular en manos de nosotros los profesores y solo terminando diciendo que de aquí me llevo una curiosidad una curiosidad de aprender más de la historia de las educaciones emancipatorias a Simón Rodríguez pues solo lo conozco a través de los escritos de mi vecino les recomiendo aquí un muchacho que vende algunos libros bonitos si no hay unas versiones en PDF creo que nos tenemos que leer nos tenemos que leer en las Américas pero también tenemos que leer pues experiencias fuera de las Américas yo me nutro mucho de lo que pasa en Nueva Zelanda en Australia en comunidades maoris aborígenas en África yo leo tengo la cuenta entre países y leo en francés entonces pues me gusta leer de África para decir wow puedo salir por fin de mi zona de confort latinoamericana donde pues nos creemos a veces muy rebeldes porque la historia detrás de nosotros es una historia de rebeldías pero luego me decepciona un poco cuando veo a los maestros que llamamos el centro maestro mochila veloz son de estos profes que a veces se creen educadores críticos yo mi club yo me incluyo que pues cuando llega la hora ya agarramos la mochila y entre los nos vamos a la junta a la junta sindical ¿no? la junta pues puede ser familiar nuestros años nos esperan pero en fin ya nos tenemos que ir rápido y agarrar la mochila y córrele ¿no? en fin creo que pues si tenemos que desconstruir mitos entre nosotros cuestionar todo el tiempo de donde venimos lo que hacemos y lo mejor pues bueno desde mi mismo es escuchar lo que dicen los jóvenes y los niños a mi me encanta preguntar a los niños como nos miran a nosotros los maestros creo que son nuestras mejores gracias bueno yo voy a hacer una reflexión que me pregunto en este momento se me activa de nuevo la misma pregunta la cuestión es que todos nosotros todos sujetos compasivos digamos tenemos esquemas de pensamientos modernos y capitalistas y pensamos desde esas coordenadas entonces el sistema educativo y fundamentalmente las universidades ni que les digo lo que hacen en general es solidificar más esos esquemas de pensamientos modernos capitalistas que criticamos después discursivamente en ese sentido marco la diferencia entre la crítica teórica y la crítica histórica no es uno un pensador crítico porque le ve tantos críticos uno es pensador crítico porque tiene capacidad de tener responsabilidad de conciencia histórica activa y en ese sentido yo creo que es un llamado de atención para todos nosotros por ejemplo lo que dijo la compañera me parece fantástico porque lo que queda fuera de los procesos formativos o lo general aún con la educación popular es la experiencia y la experiencia es la vida ¿qué nos ocurre en la vida? ¿qué nos preguntamos mientras estamos viviendo? ¿por qué estamos hablando todos? no lo estoy cuestionando porque no vamos a ser enemigos vuelvo a decir porque yo lo estoy preguntándome ¿qué tenemos que hablar todos o sujetas? no sé por lo menos preguntando no porque esté mal o bien porque ese tema esa lógica que es muy de estructura moderna mal o bien no nos excluye no nos permite repensarnos que estamos pensando entonces ¿cuáles son nuestros esquemas de pensamiento? porque los esquemas de pensamiento de un pensador crítico deberían ser la vida la solidaridad la comunitarización y desde allí pensar hablábamos recién la pregunta de la compañera metodologías de construcción digna es decir cómo pensamos metodologías de la investigación de dignidad y no metodologías de la investigación que tienen que ver más con el cumplimiento de algunos parámetros que si no uno no lo cumple queda fuera de algo entonces todos nosotros a veces estamos demasiado preocupados por estar incluidos en unos esquemas de pensamientos objetivos y colectivos modernos y capitalistas y eso no nos cuestionamos como como estructura de pensamiento y de si pudiéramos revisar eso la experiencia probablemente pudiéramos revisar algunas otras cosas el texto de Bruno que no se le 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 luchas y otras me hizo acordar la compañera y una investigación que hemos estado haciendo con otros compañeros indígenas uno que respeto mucho especial de Roberto Ángel un gran intelectual como Oaxaque indígena MIRTE dice todas las universidades después del 94 aparecen por decreto 14 universidades interculturales de México por favor vayan a ver lo que enseñan en esa universidad y la lucha era legítima los propios indígenas pedían eso y sin embargo hoy tenemos mucha gente que habla lengua originaria pero que su pensamiento ya es un sintetaje el problema es de pensamiento no es de opciones de síntomas de fenómenos el problema es cómo pienso los fenómenos por eso digo que un buen educador un buen educador social popular no puede dejar de ser crítico el fenómenos de interpretar la realidad y sobre todo la experiencia nosotros tenemos bueno yo soy argentina pero hace 20 años que no me encuentro con los niños indígenas en las zonas turísticas y que ven cómo hacen cambios de dinero cómo buscan miran el rostro que es un psicólogo ve el rostro de la gente y ven a quién le puede ya terminada a quién le puede sacar un poco más dólares manejas yo tengo que hacer un cambio y le empiezo a preguntar a todos los que están alrededor de mí entonces la escuela disque pública y yo lo gestiono en este momento porque las escuelas públicas tendríamos que pensar públicas públicas para quién y qué enseñamos a pensar en las escuelas públicas porque no vaya a ser privada por lo que enseña primero y el trabajo ahí y por una lógica de razonamiento que vuelve privado lo que es público entonces yo creo que ahí hay un problema también con la enseñanza no solamente con las pedagogías sino como enseñamos qué tanto está presente la experiencia entender que hay campos de disputas siempre siempre en términos de opción y en hipopolítica y la dimensión política porque se olvide la dimensión política de mi propia práctica pues puedo ir a un bachillerato público o a una comunidad pero sigo pensando como un opresor porque fundamentalmente la necroeconomía los depredadores y la injusticia es como hago opciones coloniales y hay que hablar en salud yo conozco mucho este espacio de salud y la violencia en cubierta es dramática dramática como lo es en las escuelas como lo es en los espacios públicos donde los pensamos privatizadamente no se vuelve a insistir el problema no es tanto de qué opción ideológica o política hago sino cómo pienso desde esa opción y con esa opción muchas gracias y eso por la última pregunta me rechazo no te voy a decir ahora qué aprendí te voy a decir que me emocioné que estoy sintiendo muy una vida con las personas que han hablado pero me rechazo a la banalidad del aprendizaje de inmediato yo creo que cada uno no tenemos diálogos necesitamos diálogos para aprender y necesitamos volver no voy a decirte a meditar sobre las cosas pero por lo menos a profundizar esos diálogos o sea no banalizar el aprendizaje nos escribimos mañana y te voy a invitar y te voy a agradecer con mucho gusto que estoy aprendiendo aquí que he aprendido al final necesito tiempo necesitamos reconocer ese tiempo ese esfuerzo de no banalizar todo lo que pasa frente a nosotros sacando una foto eso es lo que he aprendido pero si una cosa solo para entrar en contradicción he aprendido me parece que comportamos que eso que estamos hablando es muy vinculado con un proceso de lucha y entonces me parece importante yo veo aquí a Alberto por ejemplo que hoy no estaba aquí por la mañana porque estaba con gente que estaba luchando y creo que eso es fundamental si pensamos en el espacio de educación popular tal vez tenemos que pensarlo agendarlo a partir de las luchas que podemos fortalecer y mismo del cuerpo que le podemos meter en las luchas pensé en este en el mientras que hablaba los compañeros eso sí lo he aprendido decirle al Flaxo decirle al Fondo Social Mundial la próxima vez educación popular agendar una mejor en relación con las luchas eso seguramente yo veo salud popular yo la veo veo Pichón Lillier aquí veo Anissa Cipé en Brasil podría seguir y no me importa lo nombre yo soy muy afín estamos en lo mismo creo que tenemos una dimensión problemática teóricamente muy sencilla que la compañera nos acaba de acordar que es la dimensión de la comunidad y esa dimensión es fundamental en lo popular y concordo perfectamente tenemos que lanzar alianzas yo leo del campo de la música y a la música yo veo un gran peligro se le llama en Europa sobre todo a musicoterapia comunitaria entendiendo que hay una dimensión de salud digamos esterilizada a todo tipo de cosas que siempre han sido música hoy es musicoterapia comunitaria quiere decir que yo que soy con un papel que me dice que soy musicoterapeuta lo puedo hacer y otro no está autorizando a hacerlo eso es el gran peligro y sobre eso tenemos que dialogar yo creo y fortalecerlo al final no podemos tirar de la comunidad todo ese tipo de conocimiento de relaciones tenemos que volver a una comunidad educante a una comunidad sentipensante produciendo salud eso es fundamental y sobre una pequeña cosa sobre el frené yo creo que el frené al final en su escuela saca ideas socialistas y comunistas hablándole a los niños hablándose a los profesores y esta escuela todavía está en el sur de la Francia sobre todo de una dimensión y es difícil encarar en ese tipo de forma que es la dimensión de paz y esa dimensión de paz se construye y estamos hablando de hace 100 años con el intercambio con el otro produciendo colectivamente conocimientos e intercambiándolos con otro que te escucha y te da una motivación para escucharlo yo creo que por ese camino de la coproducción y de escribir colectivamente son dos cosas que siempre mencionamos y siempre banalizamos porque no las estamos haciendo de veras son simbólicos en nuestros discursos yo creo que por ahí tenemos muchísimo que hacer fortalecemos al vender gracias yo creo que el educador popular es ante todo ser educador popular es ante todo tener una opción ética y política para la transformación del mundo en ese sentido el trabajo en la educación popular es es infinito es decir está en todos los campos y por eso mismo la educación popular no puede renunciar a dejar de incursionar en el ámbito digamos de la escuela es decir no podemos dejarle a un reestablecido en la escuela porque ahí se forman los niños yo soy mamá y mi tragedia empezó cuando mis hijitos tenían ya como 6 años y a qué escuela los jóvenes porque es un poco como escoger disculpen la torpeza del ejemplo es como escoger qué máquina moledora de que aprendemos a cuál vas a meter los jóvenes es muy duro pero es cierto creo que por eso tenemos que ser capaces de transformar la escuela pública pero eso no es una tarea sencilla sin ánimo de ser pesimista lo quiero esta mañana justamente mencioné un poquito el tema de lo que pasó en Bolivia porque lo que está pasando en Bolivia como es que por ejemplo los profesores son un fuerte no el único de acuerdo pero son un fuerte obstáculo por ejemplo en la implementación de la única ley que ha sido que recuperan de alguna manera el espíritu de los pueblos indígenas que son la mayoría de las formas que no tienen entonces resulta que el proyecto pedagógico que se plantea en esa ley los maestros lo mercotean por una u otra razón es decir o porque no entienden o porque no se identifica o porque quieren mantener no es cierto una yo diría una subalícuota de poder ¿no? y eso quiero decir que en ese sentido el derecho de avanzar en una ley por ejemplo es el primer paso pero obviamente no es ni ni por si acaso el último o sea tenemos un largo derecho para liberar la educación liberar las mentes liberar los cuerpos solo para acabar y un poco o sea por lo mismo la pregunta que tú hacías me hizo recuerdo a un artículo muy bonito permítanme recomendárselo que no todo han leído es un artículo ya no me acuerdo que se llama prestebolito que se llama ecofeminismo donde escribe Vantana Shiva y Vantana Shiva plantea justamente que remite al argumento de Locke en el 1600 cuando Locke dice que lo que le da derecho al ser humano a apropiarse de la tierra es el trabajo encuentra en ese argumento justamente una fundamentación y es el tema de que el ser humano se asume como el principio activo y asume que la naturaleza es el principio pasivo y es esa transformación que realiza le da derecho a apropiarse de ella en forma privada y a su grupo personal digamos entonces ahí hay una madre del cordero un nudo en la siente que nos permite a un millón de relaciones de poder yo creo que el caso cumple tiene que tener claridad es que la decía que tenemos que ser investigadores siempre pero ante todo sabemos que yo creo que tenemos que ser súper trabajadores porque eso implica el compromiso también de leer de entender de soberanía de la política de discutir colectivamente creo que eso es importante porque de lo contrario no avanza y no avanza esa lista de reconstrucción siento que necesitamos todos bueno media hora tengo entonces no yo no si yo la verdad que no sabía si no porque no no había de haber hablado de que además es posible que la otra no tenía no se no se no se no se Bueno, ya estamos cerrando, pero digo, es interesante, yo sobre lo que aprendí una cosa, ¿no? Porque en esta mesa hay muchos acuerdos y muchísimos desacuerdos, por lo menos de las cosas que se dijeron, y a lo mejor es una suena antipática y por lo menos la monía general, pero ¿cómo hay tantos desacuerdos? Hay desacuerdos, hay desacuerdos en qué es la educación popular, en qué es el papel de la escuela pública, en el papel del Estado, en la relación con los movimientos sociales, hay desacuerdos y eso es lo ridículo de esa gente de Latinoamérica, ¿no? Esa cosa tan diversa y heterogénea que se propone construir lo común. Entonces, digo, planteo un desacuerdos, tengo la última palabra, tengo que ser cuidadoso con eso, porque, u otro plano, u otro plano, porque a mí me preocupan la labor teórica que hacemos de las criminalizaciones. Los maestros somos, la escuela pública es, los movimientos sociales son, que es un ejercicio de conceptualización imprescindible que lo hacemos al tiempo que reconocemos la enorme heterogeneidad y diferencia dentro. Entonces nosotros, desde el movimiento cooperativo, visitamos multitud de escuelas públicas y vemos esfuerzos muy grandes por producir unas prácticas diferentes, que algunos sistematizan. Yo puedo contar, trabajamos con los GEP, que están haciendo ahora el diseño curricular de la escuela media, desde las propias escuelas, en una disputa con el Estado provisional en el marco de este gobierno nacional, que no se despierta en Macri a las cuatro de la mañana como Evo. Con suerte, digo yo, ¿no? Mejor que vuelva a matar. Entonces, yo, contestando la pregunta del movimiento cooperativo, digo esto. Hay infinidad de experiencias pedagógicas muy coherentes, otras incoherentes, otras semi-coherentes y voy a hacer así como una estrategia, también políticamente poco correcta, chavista, ¿no? Que es, hay un mapa de experiencias, hay un mapa de actores, la tarea del movimiento es identificar quiénes estamos trabajando en una dirección, articular ese esfuerzo, producir teoría, producir método, avanzar en la disputa en las escuelas, que es lo que ocurre en muchos de nuestros lugares, no hay tiempo para contar la experiencia venezolana, pero es muy interesante en ese sentido. Así que digo, esa escuela del futuro está en construcción desde hace ya mucho tiempo y más allá de todas las críticas valiosas e indispensables, hay que ponerse manos a la obra. Gracias. 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 Gracias.